Mi nombre es Reyes Antoledo, hago atletismo, soy lanzador de Javarina, participé en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, que fui campeón olímpico. Que lo disfruten, que den lo mejor de ellos, que no dejen de disfrutar cada momento de cada etapa, que clasifiquen o no a los Juegos Olímpicos, no significa que son mejores o peores, son jóvenes, tienen muchas posibilidades por delante. Me pone muy feliz que los Juegos se realicen en Buenos Aires, el año que viene va a ser un año para todos, creo que para todos los argentinos, poder vivirlo de cerca, acompañarlo, así que les sé lo mejor, que los chicos vayan a disfrutarlo, que vayan por todo. Me refiero por todo a disfrutar, a crecer y a aprender qué es lo que te va a quedar para toda la vida. Pienso que los extranjeros que vendrán a nuestro país se van a encontrar con una Buenos Aires hermosa, con una Argentina hermosa. Creo que nos estamos preparando para que sea un gran evento, no tengo duda de que así sea, pero que lo van a disfrutar, está seguro, como todos nosotros también disfrutamos de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!